bienvenidos una vez más a esta serie yo soy chad esto es turbo Boston y por más que quise hacerlo fuera de cámaras no pude y dije en él vamos a intentarlo con toda la racita porque quiero que vean cómo lo superó no quiero que se queden con esa imagen de que este güey renuncia vamos a pasarlo ya venimos renovados venimos todos con la actitud al mil por ciento al millón porque no al millón por ciento para superar este castillo ya lo tenemos medido un poquito la onda este güey sabemos que salta pero este cabrón sigue aventando martillitos a diestra y siniestra y tengo que ser sincero hay veces que no me dan pero shigeru dice carnal me caes mal yo sé que tú estás jugando esto y me caes muy mal la verdad para que te miento mijo para que te miento ya vi que era por hoy hijo de su madre espérate tantito mi buen muy buena cadenita aquí era por abajo mis amigos tenemos la oportunidad de oro de llegar de llegar de llegar aquí soltó 77 mil de esas cabrón no seas mamón que bueno que estuvieron aquí porque hace ratito casi lo consigo pero no estaba grabando pero hoy pinche un gote gigante cabrón ya por fin va a estar mi princesa o no dónde está mi princesa exijo una explicación porque tienes tantos pinches angos en tus castillos nadie lo sabe solo bowser gracias esa fue mi tesis de por qué pinche bowser tiene un chingo de no me van a hacer saltar de un chingo de honguitos pero vamos claro que sí claro que sí que estamos bien acá estamos bien acá estamos bien no 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 sean mamones porque se dejaron venir todos no iba también tan hermoso tan bonito y ahora tenemos que iniciar el chingado bueno no es tan tan difícil no nos dejan ahí en el nivel yo creo que también por eso me gustaba pinche mario porque a pesar de que morías y morías y morías pues iniciarse en el mismo pinche nivel que te quedaste al principio no pero ya salgo no ájale que acaba de pasar aprovecha el bug dicen aprovecha el bug porque eso no se vuelve a repetir en mil años no ay wey 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 ay no 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 chinga tu madre mi amigo no mames ya me tienes hasta el webs hasta el webs por andar viendo que este cojo no me deja nada no me deja nada y ahora pa donde voy una vida mames que no hay otra a ver o si no 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 ojo claro que si un salto ah no sean mamones ay hijo de su madre ese wey se vino directo y nos vemos eso 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 vamos con todo apenas un minuto de transmisión y ya vamos con tokyo con tokyo vamos directo le digo que acá son ocho mundos o si no siempre sean ocho mundos ah si 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 yo digo que si son mil mundos ya esto no se ve tan fácil siento que tengo que irme ahora si en la ruta a ver que no se vea se vea muy tentador tan 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 chan sean chan tan這樣 chan nagrena quem no se para que quiero monedas pero bueno que chiquitas no veales parece están ni el silo tan estrellado que bonita que bonita eso, eso ven que hacen aquí ustedes que hacen aquí cadenitas de fuego ustedes están en los castillos qué hacen aquí carajo quien las invitó diga quién carajo las invitó rayos si ya sé que la cagué ponme 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 no no le alcanzo perdón 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 es dinero pero es que yo tengo que hacer esto eso estamos haciendo bien esto y por qué apareciste ahora tu we es que ustedes no mames invitan a quien sea estas madres bueno más nos vemos amigos lo voy a venir lo voy a venir pero vamos a lograrlo mario mario por favor concéntrate mi amigo apenas te pido que te concentres es como eres con una novia que siempre te lleva la es la contraria carajo que le gusta estar peleando chingao novia es tóxicas jaja sin ofender a nadie claro ándele rapidito ay dinero 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 aprende más dinero ahorita no necesitamos chingao 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 por qué por qué o sea te gusta el desmadre wey entonces como no 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 ya esta vez ya ya están pasando mucho de lanza conmigo no sé qué les hice al parecer no sé no les agrado pero ya ni sé ni qué pedo vámonos tal vez lo pierdo pierdo al ratito ese pinche honguito vámonos vámonos así fácil y tranquilos fácil y tranquilos no puedes aventar nada reías es que ente para acá eso ah ya me desaparecieron así como vas chavo ya ya cábalo ahora échale ganas amigo ah no la cagues y pues no 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 les hago caso a mí no me vienen a mandar aquí aquí yo hago lo que quiero y no me importa si me bajan el nivel yo solito me lo subo como chingados ahí está vámonos vámonos ya rápido rápido ya 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 sí monedas monedas por todos lados everywhere tengo que confesar que estoy en terrenos desconocidos muchachos no sé qué onda aquí no sé si sí si no no sé si blanco o negro no sé nada estos niveles son van más allá de mi entendimiento no seas mamón pero si está esta madre ahí güey ahora quieres hacer todo con las chingadas tortugas perdón 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 me no sé me entraron los nervios muy cabrón se me puso es que el cielo está estrellado y me distraigo es muy bonito es una obra de arte este pedo así que vamos a hacerlo ahora sí no me importa así lo voy a lograr venga Mario Mario chiquito tú siempre has sido aquí el rey no me quedes mal hijo cada que hablo bien de ti te matan o algo así hijo tú tranquilo tú tranquilo llévatela en paz llévatela fiesta en paz tú tú aquí eres el chido ni así cabrón te estoy echando ganas te estoy echando porras digo te estoy echando porras y me así cabrón es que ve su carita se ve como que ya ya está ya está ciscado mira que qué diferencia cuando está grande es como todo felicidad hasta amor y paz y toda la onda pero cuando está chiquito ahorita topamos su cara de ah rayos otra vez allá voy así se ve no mames es que amigo amigo mira su cara ah cabrón tengo que hacer lo que este güey me pide si no no mames ya por favor mejor contemos una historia de la niñez pues para distraernos un poco ya vimos que eso funciona eso eso de forma graciosa funciona muy muy bien bueno entonces recuerdo la primera vez que que el super nintendo venía con este juego el primer super nintendo que tuve en la historia que era tenía como nueve ocho nueve años algo así chingado le encanta este venía con este juego y honestamente este juego no lo toqué porque dije bueno bueno este de los levels el 2 y el 3 el world lo pasaba cada rato me gustaba demasiado este raramente lo probé porque pensé tontamente pensé que era el mismo pensé que era el mismo bueno el mismo juego que mario 1 solo que con las gráficas mejoradas gráficas entre comillas y entonces pues me lo ponía a jugar todo el tiempo tenía el mario world ya completado ya había sacado hasta los como saben estos niveles los niveles especiales incluso o sea la verdad yo no estaba super pro en ese pinche juego nada más que pues este bien concentrado yo llega un punto en el que te aburres pasas el mario 2 todo así ya sabes o sea el chiste es este realmente terminar todos obviamente no 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 tenía el tiempo ni nada no seas mamón hijo no seas mamón aquí si necesito apretar esta más y entonces ah bien no si 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 chingón ah ya lo pasé y una vida y entonces yo la gente lo jugué rápido y dije ah esto es lo mismo patrañas vaya juegos aquí se me chascuetes bueno está bien lo aprecio te lo agradezco y no lo jugué neto ahorita me doy cuenta ay cabrón no seas mamón no ahora me doy cuenta que si lo hubiera jugado de niño hubiera explotado hubiera hecho no sé algo malo vámonos vámonos avanza 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 papu no sé hubiera hecho desastres hubiera ido a la policía no sé hubiera estado arrestado algo así yo digo que sí porque está muy cabrón esto mis amigos ah no sea así mamón jajajaja es muy complicado la verdad o sea dudo que muchas personas tuvieran el el la paciencia para pasarlos en sus juventudes la verdad o no sé si solo soy yo pero yo no lo había logrado les soy honesto si en este momento estoy usando así güey mi pinche paciencia a niveles estratosféricos para poder superar esto está muy cabrón muy cabrón parece que lo hicieron en pinche ah oh 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 en oh en mario maker señores en mario maker por el nivel de dificultad el nivel de intuición que necesitas para decir mira aquí te tienes que meter o aquí tienes que hacer esto aquí tienes que hacer lo otro cosas así ay hijo de su madre ya ni siquiera que no mames estos güeyes nintendo no maldito nintendo te odio si hubiera perdido la razón si ahorita la estoy perdiendo un poco yo creo que de niño hubiera muerto no creo que hubiera muerto porque he estado he estado rudo jugarlo en ese tiempo y tomarme esa esa paciencia de de poder lograr todas estas madres es que está muy cabrón o sea me gusta me gusta eso sí ay pendejo me gusta cada que digo mira me gusta soy muy chingón mario eres el mejor me muero de algo dice aquí la paciencia es clave es que no 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 como que no se alinean los chakras no se alinea nada a mi favor y no o sea no me hace pasarlo ya vieron que uno hay intención no hay este las ganas no faltan pero si está poniéndose muy cabrón ven 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 no estás viendo mario estás viendo cabrón que tenemos pocas oportunidades y tú dices chingueso madre este que no lo quiero saltar bien yo dije les soy honesto les soy honesto en el inicio dije voy a hacer esto en un video o sea de que quieres 20 minutos 15 minutos 25 minutos no se ni cuanto llevo no se ni que parte es esta espero que sepan dispensar me está costando uno y la mitad del otro uno y la mitad del otro así no se vale así no se vale mario así no se vale somos amigos tú eres yo yo soy tú aquí somos un equipo amigo no se que te pasa ahí esta estamos volando ah pinche airecito cabrón te gusta el desmadre vámonos 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 ahora asegurar 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 vámonos ching ya no alcancé esa madre aquí tenemos que saltar ay dios ya estaba gritando ya estaba gritando que por qué me odias mario ay quédate aquí quédate aquí quédate aquí ah por qué hasta aquí dejamos este vídeo tenemos que acabarlo ya por favor cuántas partes van a ser señor nos vemos en el siguiente vídeo no se vayan a despegar de esta serie porque saben que se está poniendo cada vez más emocionante porque ya estamos llegando al final vamos a llegar a algo desconocido nos vemos en el siguiente vídeo yo soy Chad suscríbanse denle like comenten nos vemos en el siguiente vídeo bye bye adiós 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 adiós